¿Se iría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no sólo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete. Está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta, es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar lo que se requiere.